El contexto del mundo nos permite reafirmar y revalorizar el rumbo que hemos emprendido inicialmente junto al ex presidente Néstor Kirchner y que hemos y seguiremos profundizando y estamos profundizando con la presidenta Cristina. Entendemos que es la estratégica conjunción del capital, el trabajo y el Estado la que permite sustentabilidad a la hora de pensar con mayúsculas, el desarrollo económico con equidad y justicia social, tal vez nuestro eje ideológico. En ese camino hemos adoptado recientemente las decisiones políticas que nos llevan a personalizar la aplicación de los subsidios para que de manera equitativa se produzca la quita de los mismos en función de la realidad de cada grupo familiar. Recientemente convocamos también junto con el anuncio de los subsidios al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a formalizar la transferencia de los subtes. Este trámite de la forma en que ha sido planteado por el Poder Ejecutivo Nacional en el marco de la Constitución y las leyes que ordenaron esta transferencia hace ya muchos años sólo necesita que el gobierno de la ciudad y su equipo compromiso, capacidad de gestión y claramente que asuman la responsabilidad que les comete en la prestación de un servicio público que está íntegramente dentro de su jurisdicción. La autonomía constitucional, tantas veces declamada, estamos pidiendo que sea ejercido por la ciudad autónoma porque cada uno debe hacerse cargo del momento político de lo que le toca llevar adelante. Imagínense ustedes qué hubiera pasado si en aquel momento de crisis y caos en que le tocó asumir al presidente Kirchner hubiera asumido el gobierno nacional con beneficio de inventario. Seguramente estaríamos discutiendo aquí cómo se aplicarían las políticas del Fondo Monetario Internacional. Está claro que el gobierno de la ciudad tiene recursos suficientes. Desde el interior de la provincia de Buenos Aires, desde distintos lugares del país, miles de argentinos contribuimos todos los días a mejorar la calidad de vida de los porteños y contribuimos a aumentar los ingresos fiscales. Esos recursos son los que el gobierno de la ciudad debe aplicar estratégicamente para mejorar los servicios que están bajo su jurisdicción. No es necesario importar deuda para ejecutar obra, simplemente hay que planificar de forma ordenada y esencialmente con recursos propios. O seguimos subsidiando el subte hasta el 2017 o volcamos esos recursos a la siderurgia, a la industria textil, a las industrias de base que la Argentina necesita para crecer y desarrollarse. Hemos logrado hacer crecer los valores de la economía argentina de manera inédita a un ritmo promedio anual, todos ustedes, capital, trabajo y el Estado, del 8% acumulando un crecimiento bruto del Producto Interno Bruto del 80% desde el año 2003. Asimismo, durante el año 2011 las tasas de crecimiento observadas superaron las expectativas iniciales, mostrando síntomas de fortalecimiento económico. A diferencia de lo ocurrido en otros periodos de expansión, el nuevo esquema macroeconómico imperante nos permitió transitar por un sendero de crecimiento sostenido y sustentable, que se debe sin dudas a la acción conjunta y permanente de una suma de variables favorables. En segundo lugar, quiero destacar el rol que el Gobierno Nacional le ha dado a la inversión, a la inversión pública. En este sentido, se han propiciado inversiones en infraestructura que acumularán un monto superior a los 230.000 millones de pesos a fin del año en curso. Al recuperar la inversión pública como generador de actividad económica del país, la misma dejó de ser vista como un gasto innecesario para pasar a considerarse como inversión y pelar fundamental de nuestro modelo de desarrollo. Gracias. 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 Gracias.